Y cada vez más se busca apoyar a la zona rural. En Tuluá el programa TAS viene impactando en las instituciones educativas de la zona rural y urbana, como la institución educativa Alto Rocío. En nuestra institución educativa el programa TAS ha sido muy importante, ya que permite un acercamiento entre los productores primarios que tenemos en la región, directamente con los consumidores de acá de la ciudad de Tuluá. Fortalecer el agro y las técnicas de la comunidad en este sector es fundamental para potencializar el campo de la región. A través del programa TAS se busca lograr esto desde las instituciones. En nuestra institución nosotros a partir de los procesos agropecuarios hemos venido trabajando e implementando procesos tecnológicos, los cuales permiten mejorar en algún grado la producción, valga la redundancia, pues de los productos que los mismos muchachos están generando en las diferentes sedes educativas. La institución educativa Alto Rocío se ha enfocado en una fruta y en la implementación de procesos innovadores. Nosotros estamos con un proyecto que se llama La Mora que enamora, que es un proyecto, como su nombre lo indica, es de cultivo de mora, pero le dimos un plus que es un proceso tecnológico en la cual la estamos produciendo bajo invernadero y bajo condiciones controladas para mejorar la calidad del mismo. En el proyecto participan estudiantes desde el grado tercero hasta el grado 11. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.